Ya pita Piedra Buena, va a buscar la Rondo. No la jugó Coronel, ahora sí, el centro pasado. Mano penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Logia. Penal para Logia, 18 minutos de juego, el complemento. ¡No discutimos, dale, ya cobró! Vicky, dejaste de joder, no tenés ganas de jugar, no jugué. ¡A quién? ¡A quién? ¡Hablaro a ella entonces! ¡Hablaro! ¡No hablaro entonces! Si no le decía a él, ¿por qué te va a echar? Si no te decía a él. ¡No hay que compensar, señor! ¡No hay que compensar! Fue expulsada Victoria Voto en universidad. Penal para Logia, la oportunidad de aumentar la diferencia. La chona Vázquez, frente al balón. Y va en Piedra Buena contando los pasos. ¡Vale, vamos! A los saltitos Ferraris. Toma Carrera Vázquez. Pita Piedra Buena, ahí está. ¡Gol! 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 ¡Gol de Logia! La chona, Jessica Vázquez de Peral. Dice que Logia le ganó cero a universidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!